Pero lo que nos llama la atención es que tardíamente se contrata a un grupo musical que no es particularmente, no discrimina ni nada por el estilo, pero la princesita, llamada la princesita Karina, con unos gastos excesivos que ronda en concepto final aproximadamente 700.000 pesos, porque es 455.000 pesos de caché, más IVA, que da 540, más colectivo para 23, traerlos y llevarlos, más viático para los choferes, más hotel para 23, más un hotel de primera categoría de 5 estrellas para ella, con pasaje de avión, ida y vuelta, que ronda aproximadamente los 700.000 pesos, que me parece excesivo, ¿no es cierto? Nos da la impresión de que habiendo otra música popular en Córdoba, la cumbia de la provincia de Buenos Aires, no es lo que caiga, porque habitualmente en los playones municipales siempre ha cantado algún conjunto cordobés, como por ejemplo la Pepa Brizuela con la barra, que es del gusto de los estudiantes cordobeses, y algunos otros conjuntos, como Sabroso, y no me acuerdo qué otro, pero también en Carlos Pan, ha estado Tambiónica, Los Tipitos, Cautupecumachu, Vicentico, La Mosca, una cantidad de conjuntos que con tiempo se consiguen mejores precios, y dicen que hay un esponsoreo que no se blanquea, el esponsoreo, porque dicen que hay un 60% de esponsoreo de 3 millones de pesos, pero no se dice qué empresas esponsorean, ni cómo y dónde. ¿3 millones es lo que va a costar la organización total? Según un vocero municipal esta mañana, dijo 3 millones 30 mil o 300 mil pesos, que eso tenía un 60 o un 70% de esponsoreo. ¿Cuánto es el contrato del artista Carina? Carina ronda los 450 mil pesos más IVA, vos sabés que hay 9 o 10, digamos, conjuntos, que son los más importantes del país, y ya no es como antes, que había 3 destinos que la primavera tenía una prioridad, hoy hay más de 40 en todos lados, y bueno, la demanda hace que también las ofertas vayan variando. Carina está en un precio promedio, o sea, los grupos están de 350 mil pesos a un millón de pesos. ¿Por qué cree que Felpeto habla de 700 mil pesos, que es una cifra mucho mayor a la que usted dice? Estamos hablando del IVA, pero bueno, está hablando de sus necesidades, o sea, nosotros no podemos objetivizar a una persona que está desesperada, que todos sabemos los valores que tiene y que le faltan, entonces, lamentablemente, ha querido de alguna forma u otra utilizar esta fiesta tan importante para nosotros desde el punto de vista político. Otro tema del que estuvo hablando fue que no está claro el tema de los esponsoreos, ni tampoco el tema de quién va a cubrir todos los gastos. ¿Esto aquí en la Intendencia lo tienen claro? A diferencia de sus 8 años de gestión, yo fui concejal, y nunca elevó al Consejo Representante los gastos de ninguna fiesta, teníamos que estar todos adivinando, nuestro gobierno, cada vez que hace un evento, notifica formalmente al Consejo Representante en forma detallada y pormenorizada de todos los gastos, y los metemos en la web. O sea, a nosotros, y lo que le pesa al señor Felpeto, es la honestidad de este gobierno.